Cuéntame, ¿qué es lo mejor de trabajar en Masterchef? Además de comer, que es lo más obvio y lineal que uno puede pensar, que es cierto, se come mucho, es muy divertido trabajar con Germán, con Cristof y con Donato, porque son, además de grandes profesionales, son tipos muy divertidos, a pesar de que uno en la tele los ve estrictos y los ve exigentes, son tipos muy jodones, muy divertidos, y hay un clima de mucha camaradería, la verdad que la pasamos muy bien y comemos muy rico, obviamente. ¿Cómo viste el estreno? ¿Es igual un estreno de un programa hoy, que tenés ya varios sobre el lomo, o si es los nervios? Todos los estrenos generan un poquito de nervios, de expectativas, de ver qué va a pasar, cómo va a ir, fue muy bien, es una competencia muy difícil, anoche en el primer programa estaba el tercer capítulo de Esperanza Mía, la novela de las minas anoche está muy fuerte, jugaba River por la Copa Libertadores en México, con lo cual todos los fanáticos de River lo estaban viendo, y todos los fanáticos de Boca lo estaban viendo para gastar lo de River, con lo cual el miércoles, creo yo, es el día más fuerte, unos días más fuertes de la tele, así que estar ahí y hacer un súper buen papel como decimos, es un orgullo. Además, como contaste que picás algo y te divertís, ¿te gusta cocinar a vos? ¿Aprendés algo? Me gusta cocinar, no tan evolucionado como lo que se ve acá, pero me voy llevando consejos y tips para casa, y después los pongo en práctica, hago macanas, pero voy aprendiendo y también me sale bien, ya me gustaba cocinar y ahora le agarré más el gustito. Contame, ¿qué es lo que más te gustó del primer programa a vos como espectador y qué sabía en el segundo programa? Me gustó mucho el estreno, el vértigo que tenía, la dinámica, son muchas historias que hay que contar en poco tiempo, hay que construir una curva dramática que te emocione, que te genere también algunas cuestiones de otro sentimiento, hay que hacer que te rías, que te emociones, que digas, no, no te puedo creer, mirá lo que le dijeron, y todo bien combinado. Eso estuvo muy bien, y me parece que el primer programa, a pesar de que duró dos horas ininterrumpidas, sin corte, a todos los que nos quedó la sensación de que faltaba más. Y en el segundo se viene el ingreso a las cocinas y las pruebas empiezan a ser más difíciles con los 20 participantes que ingresan al estudio. Gracias, Mariana. Gracias.